Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Cineforo, a esta conversación que tenemos en esta semana, en estos 10 días del 32º Festival Internacional de Cine de Línea del Mar, un festival que como ustedes saben es un festival con inspiración latinoamericana, que nace en el año 67 y luego se reinaugura en 1990, es un festival que ha estado presente dentro de la historia cultural, ha estado presente dentro de la historia del cine latinoamericano, y este año llega a ustedes en formato online, en formato especial, excepcional, por la pandemia, por este contexto, por este extraño y también complejo año que nos ha tocado vivir, y por eso hemos querido hacer y preparar este festival en un formato que para ustedes sea cómodo y puedan disfrutar de las películas latinoamericanas, que como hemos dicho muchísimas veces, películas que tanto cuesta que lleguen a las salas de cine, o películas que son escasas, lamentablemente, en las pantallas habituales. Esta es la oportunidad, por 10 días, de poder disfrutar de películas de Uruguay, nuestro foco de país invitado, de disfrutar de las películas latinoamericanas en competencias, de disfrutar de las películas de inauguración, de clausura, y sobre todo estos foros, que son la posibilidad que nos une a los públicos y lo que nos vincula a seguir siendo un festival de cine, y no una plataforma. Desde ese punto de vista, hoy día tenemos una oportunidad que muchas veces lo conversamos, podemos decirlo offline o en pasillo, única, porque tenemos la posibilidad de tener un cine de foros sobre un panorama, el panorama latinoamericano, que son aquellas películas fuera de competencia, que son especiales para el festival, que están dentro de la línea curatorial, y en ese sentido, hoy día tenemos la posibilidad de conversar sobre el documental El sabio de la tribu, para eso quiero presentar en primer lugar a su director, Ricardo Carrasco, que tiene una historia también ligada al festival y ligada también a muchos intereses comunes, desde el colectivo Cabo Astica, con el nostalgia del Parque West, con el admirado Jorge Telier, y con Sergio Navarro, también cómplice de todo esto, y hace muy poco, hace cuatro o cinco años, estrenó en el festival Vacaciones en Familia y anteriormente, en el 2002, estrenó Negocio Redondo, así que bienvenido, Ricardo, a esta conversación sobre El sabio de la tribu. Muchas gracias por la invitación, contento de estar, contento de verte a través de este sistema, que ya estamos totalmente acostumbrados, estoy muy contento y también contento de nuestro invitado, ¿no es cierto?, que esté aquí con nosotros. Bueno, y en ese sentido yo introducía, decía que este encuentro, y si no puedo hacer algo especial, más allá de la conversación en torno a la película, sino que trasciende ese espacio, como festival, como organización, como Universidad del Praíso, como Escuela de Cine, como Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, como la organización y el equipo, tenemos el placer, y creo que se me van a agotar los adjetivos, el lenguaje, para decirlo profundamente emocionado que estamos en poder conversar con Gastón Sublet, que nos está acompañando en este minuto, así que desde Limache, desde nuestro querido Limache, te saludamos Gastón y te damos la bienvenida a Ciclina. Bueno, yo agradezco mucho estar con ustedes de nuevo, y la atención que Ricardo Carrasco me ha dispensado, me tiene muy emocionado, porque lo que él realizó es un trabajo muy satisfactorio del arte del cine, porque eso es lo característico de lo que él ha creado, es un documental, pero tiene sustancia cinematográfica valiosa, la forma como ha creado el guión, como una especie de peregrinaje, que termina de la ciudad en un bosque, que es el lugar donde yo llego, y ahí termina. Justamente sobre ese camino, y como tú bien, Gastón, lo denomina, este peregrinaje, que puede sonar un poco retórico, pero es un peregrinaje que tiene que ver con un importante lapso de tiempo de tu vida, Gastón. Si vamos primero con Ricardo, que nos puedas contar este peregrinaje que significó el tiempo para preparar y para realizar y registrar El sabio de la tribu, este bellísimo documental que está en panorama latinoamericano. Bueno, fue un seguimiento largo, fue un seguimiento de diez años de trabajo que estuvimos juntos con Gastón, que me propuso y nos hicimos hacer esta película, que más bien el inicio fue, o yo le propuse y él me propuso, fue una cosa difusa que ya no recuerdo bien, pero fue una combinación de ganas de hacer algo junto, él sabía que yo había, bueno, yo estudié ahí en el Instituto de Estética, estaba estudiarte, y él era mi profesor, así que lo conozco mucho como profesor y después como amigo, se transformó en un amigo mío, nos seguimos viendo, y en ese deambular empezó a salir esta idea de cómo poder plasmar este conocimiento que habíamos tenido con él, pero además recuperar una cosa que nos está presente hoy día en la educación, que es una forma que Gastón, la forma en que Gastón educa, que en el fondo pertenece a una cosa que se perdió, que ya no existe en la cosa educativa. Entonces eso fue interesante. Y pudimos terminarlo gracias a la Universidad de O'Higgins y al Instituto de Alto Estudio Audiovisuales, que dirige Miguel Litín en Rancabo, donde yo soy profesor y coordinador académico, que en el final del proceso la universidad pudo aportar fondos y pudimos terminar esta película, porque obviamente tú no te imaginas que es una película que se hace con mi cámara, yo y mis ganas, no hay plata, no hay financiamiento, no hay nada. ¿Quién financia una película de 10 años? Nadie. Ni el Consejo de la Cultura francés, ni ninguna parte, no existe. Entonces, tiene esta cosa de los documentales que se hacen muy como hormiguita, de a poco. Así nació. Ese es el peregrinaje. Gastón, no podemos no hablar o no partir una conversación contigo si es que no lo anclamos al presente, al presente que estamos viviendo, un país que está aspirando a una transformación, soñando con una transformación de este modelo económico. y en el documental El sabio de la tribu, reiteradamente tú haces hincapié en algo que dejar atrás de la cultura occidental y dices algo muy potente, que dices valorar el encuentro humano persona a persona. que es una reflexión que hoy día, no sé en qué año exacto fue ese registro, pero hay algo que está dentro de tu reflexión de gran parte de tu vida, pero hoy día, en Chile, en este Chile, cala muy hondo. Estamos, atravesamos una pandemia, pero anterior hubo un estallido social para decir basta, un modelo económico perverso, donde justamente atentaba contra el encuentro y la valoración del encuentro de los seres humanos como personas. Entonces, si podemos partir esta conversación sobre esta idea que tú señalas en el documental, esta valoración del encuentro humano, que hoy día es fundamental. Mira, juntamente con el estallido, la Universidad Católica me pidió que yo escribiera un manifiesto breve que salió como de 60 páginas. Y ahí yo trato este tema que tú señalas en este momento, que las formas de vida que ha creado en el mundo la civilización industrial son atentatorias contra la identidad personal de cada uno de nosotros. Es un mundo que se reduce finalmente a economía y tecnología. La vida no es más que eso. Y eso instala en el mundo unas formas de vida que van disminuyendo la calidad de persona de cada uno. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Al final tú no estás presente porque ya no eres. Te absorbió tanto esas formas de vida exigidas por la desmesura del asomprendimiento de esta civilización que te exigen un rendimiento a ti. En el fondo, esta civilización lo que te pide es rendimiento, nada más. Quien seas tú no le importa un camino a este modelo de civilización. Entonces, uno ha introducido en ese mundo donde uno vive apremiado por el tiempo útil, por cosas que todo el mundo hace en forma mecánica y en todas las latitudes del mundo. El individuo desaparece. Desaparece tu identidad. Entonces, esta frase de reeditar de nuevo el encuentro de persona a persona es como preguntarse primero ¿Quién soy yo? Y segundo, ¿Quién es mi prójimo? ¿Y cuál es la verdadera relación que debe haber entre individuo y individuo? Porque lo que hay ahora no es una relación buena, es una relación de funcionamiento y rendimiento, nada más. Y la gente no habla más que la problemática que eso crea. Entonces, la vida se reduce a nada, finalmente. Son formas de no vivir. Ahora, el encuentro persona a persona significa que tú has despertado por lo menos. Y que buscas en otras personas y también te despertaron y poderte encontrar con un ser que ha despertado igual que tú. Así lo puedo decir en pocas palabras. María, yo sé esa reflexión que nos sigue como viendo cuando te hemos leído, cuando vimos el documental y ahora escuchándote, sigue calando muy hondo porque tiene que ver también con lo que tú también veías en la ciudad cuando decías Sanjata en esto que se levanta esta ciudad deshumanizada y el encuentro también se da en el espacio público, o sea, en las salas de teatro, en las salas de cine, en los parques. Así que es muy inspirador pero también es muy lúcido esta reflexión que nos invitas a hacer. En ese sentido, Ricardo, cuando fuiste conociendo esta o cuando... esta relación de hace muchos años y tú lo cuentas al principio el documental de este profesor que camina con este ritmo casi de monje medieval en este claustro, ex claustro que significa el campo oriente de la católica, me imagino que ahí surge como tú lo describes una relación de respeto y también de admiración, pero lo complejo que debe ser también luego editar y luego escribir del documental que significa desde dónde se para porque el punto de vista evidentemente siempre está la admiración pero es impresionante como todas las reflexiones que van apareciendo la puesta en escena de Gastón acompañándolo en los gestos que hace por ejemplo la donación de una colección de objetos de varias culturas que él tenía hoy día sigue siendo se sigue resignificando por lo tanto es importante que nos puedas señalar cómo fuiste tomando el punto de vista cómo fuiste editando el mariner que quedó fuera por lo que es 10 años lo importante es lo que dijo un poco aquí Gastón aquí en el fondo este encuentro de persona a persona yo creo que la película es un poco eso nos pasó a nosotros como a una generación entera que tuvimos en los 80 este acercamiento a Gastón de que primero era con las clases que eran muy interesantes cuando las clases partían generalmente no quedaban cupos no quedaban cupos los cupos se cortaban muy rápido las clases de Gastón siempre estaban llenas el curso de medieval era fantástico unos análisis sobre Jerónimo Bosch pero era una lectura totalmente novedosa de Jerónimo Bosch no era una cosa como Gastón a lo mejor le va a sorprender esto pero era cuando hacía esta lectura y decía que esta era la primera imagina nosotros estamos en plena dictadura y nos habla de Bosch y de Peter Prick que era el viejo y nos dice esa pintura era una pintura de protesta de un país los Países Bajos los Flandes que se revelaban contra el dominio de la dictadura y la tiranía española y nos daba lectura sobre aquello y como aparecía esta mirada de estos pintores entonces imagínate como porque lo vinculaba con lo que estábamos viviendo y así era en simbología del cine y así era en todos los ramos que él tomaba entonces este acercamiento yo creo cuando él me ofrece cuando nos ponemos de acuerdo en hacer esta película digo yo aquí está la posibilidad de revivir este proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros tuvimos y la suerte de tener un profesor como te insisto y como decía al principio que ya no existe un profesor que está preocupado más allá de la materia en el fondo de ti de cómo te forma como persona más allá de enseñarte algo para que te ganes la vida entonces yo tenía la cabeza un poco eso y le propuse a Gastón que partieramos sin un plan sin un plan de vuelo determinado sin un guión de hierro sino que más bien como una especie de divagación un surfeo por la existencia Gastón me iba llamando y me decía voy a hacer esto te sirve puede ser hagamos esto otro no esto se aleja y así íbamos íbamos surfeando con las cosas que él me iba proponiendo y de repente la película como decía mi maestro Chaskel se empezó a configurar ella sola empezó a decirte mira esta es la estructura entonces uno uno tiene que estar atento como realizador que cuando la película agarra un camino seguir ese camino y eso pasó cuando Gastón me invitó al pereniraje a subir el cerro a la campana y le dije terminé esa filmación y le dije esta es la estructura de la película aquí está esto es lo que me va a organizar todo este recorrido que aparentemente es inconexo se me va a conectar en este viaje y en el fondo es el viaje de la vida ¿no? el viaje de donde tú partes y de donde quieres llegar en lo que tú eres en lo que tú te vas a transformar en lo que tú hiciste entonces así dice un poco la película ese es el punto de vista la admiración de un alumno sobre un maestro que ya no existe y ya no existe en las aulas o puede existir pero hay muy poco tomándonos de esa idea de este camino gastón gastón tué tú has vivido gran parte del siglo XX y esta es parte alucinante del siglo XXI donde hemos estado siendo testigos y protagonistas de transformaciones del sentido común del lenguaje me imagino que debe ser alucinante también en todas tus ideas de reflexión incluso los momentos de cambio que tú lo manifiestas también en las conversaciones con Ricardo que a un momento en tu vida donde has cambiado de rumbo como por ejemplo el conocimiento de la estética la musicología tus encuentros con Violeta pero en todo este camino Chile y Latinoamérica han sufrido momentos muy duros han sufrido dictaduras han sufrido modelos económicos neoliberales y te quiero llegar a la siguiente idea Chile muchas veces se ha autonombrado los jaguares éramos de Latinoamérica el 2010 había una fiebre no sé si concuerdas con esto de poder clausurar la identidad en el bicentenario y tú señalas una idea también potentísima que dice somos inconscientes de lo que éramos que históricamente hemos negado como como pueblo como sociedad desde la colonia en adelante lo que éramos y eso nos trae y nos lleva a una posibilidad de no tener dignidad yo creo que esa idea pensando en una reflexión para Latinoamérica es sumamente potente sobre todo en estos tiempos entonces te invito a que si podamos conversar sobre esa idea de la inconsciencia de lo que éramos verlo en el Chile de hoy día los chilenos hemos hablando de la constitución por ejemplo la constitución tiene como un mar de fondo es preparar al chileno para el desarrollo nada más toda la legislación está hecha en vista al desarrollo y poco o nada de las personas entonces se habla de una educación de calidad y la educación según Gandhi consiste en sacar lo mejor del educando entonces la formación del carácter la formación ética de la persona la formación en la sabiduría que es el conocimiento del sentido de la vida eso prácticamente no existe en la en los programas de estudio en la educación la constitución tampoco lo menciona dice simplemente que educar al joven al adolescente al joven en los diferentes etapas de su desarrollo como persona nada más pero no habla de la virtud y de la sabiduría la virtud yo la la defino así es la tendencia espontánea de una persona a amar a su prójimo y a actuar en forma recta en todas circunstancias eso se posee no porque te lo impone alguien porque naciste así con el corazón bien puesto esa es la virtud y la sabiduría es el conocimiento del sentido de la vida entonces cuando uno analiza lo que fue la cultura específicamente chilena del pasado por su como decir su su patrimonio intangible sus tradiciones orales especialmente la cultura popular los dichos los dichos de sabiduría como los refranes los proverbios los cuentos que el pueblo contaba la concepción del mundo los mitos y también la sabiduría indígena Chile era riquísimo en sabiduría en otros tiempos sin embargo yo leí un artículo en la sección economía y negocios del Mercurio en que un economista nos definía de una manera bastante miserable de lo que éramos en el tiempo de la primera junta nacional de gobierno éramos muy ignorantes éramos muy pobres y muy desorientados no sabíamos qué país queríamos esa es la única definición que dio este economista y yo le contesté por el Mercurio citando los mejores refranes de la tradición oral y preguntándole cómo estos labriegos respetables sabían tanta cosa sobre el sentido de la vida sobre el misterio sobre la naturaleza sobre los ritmos de la naturaleza tanto los indígenas como los criollos y eso no cuenta para esta visión puramente económica y tecnológica de la sociedad entonces recuérdame cuál fue la pregunta que me hiciste sobre sobre esta idea que tú dices de la inconsciencia de lo que éramos claro ¿quiénes éramos en el fondo? se ve claramente de que éramos una sociedad si tú quieres pobre comparado con otros países porque siempre esto es muy relativo éramos pobres éramos menos éramos poca población pero éramos una sociedad que tenía una estructura interior o sea vivía en una auténtica cultura porque la cultura es la estructura interior de los pueblos que los une en las verdades fundamentales de la vida eso lo vivíamos pero la llegada a Chile el mito del progreso el crecimiento económico tecnológico del país industrial lo más rápido posible la inversión todo eso fue destruyendo toda esa estructura interior que hacía que el pueblo chileno en todos sus estamentos viviera una auténtica cultura entonces de ahí surge un interrogante lo que estamos viviendo es una cultura yo respondo no no es una cultura un país donde se le hace creer a la gente que la vida es nada más que economía tecnología y política eso no es una cultura y al no vivir en una cultura perdemos esa interioridad o sea psicológicamente el chileno es un hombre que se cayó para afuera perdió su interioridad y eso y eso se está notando se va notando en la pobreza del discurso político en la miseria de de cómo ven el mundo los economistas mira tanto es así que el antiguo ex candidato a la presidencia que hubo hará diez años atrás o más Manfred Max Neff él dijo el pensamiento económico moderno ha llegado a ser una patología es la mirada de una persona que tiene una patología mirar por ejemplo como hizo ese economista que cité no me acuerdo el nombre de que éramos nada más que un país pobre y desorientado ver eso nada más en circunstancias que estábamos viviendo una auténtica cultura ahora esta visión de lo que es Chile lo que fue Chile yo se la debo a Violeta Violeta estaba muy consciente de que vivimos en otros tiempos una verdadera cultura y Nicanor también por eso Nicanor el acento de su poesía es la poesía popular claro creó un lenguaje de la poesía culta pero a raíz es la poesía popular eso es lo que quería decir vivimos una auténtica cultura que ya no es ya no es bueno y si me permite extender eso que has dicho y algo que ha recalcado Ricardo en tu admiración a Gastón y que la relación fue a partir de un aula de un aula de clases es que evidentemente la educación es fundamental pero al intentar sacar de la educación a la filosofía al decir que la historia de Chile era optativa es justamente grabar socavar esta posibilidad de esa cultura o sea son cosas fundamentales hoy día eso se ha hecho justamente porque no estamos viviendo una cultura en una cultura la memoria es muy importante la memoria es el fundamento incluso ahora tratar de suprimir la historia intentar suprimir la filosofía es decirle a las personas miren lo que necesitamos de ustedes es rendimiento déjese de filosofía déjese de historia estamos viviendo un presente y el primer imperativo nuestro es hacer crecer al país eso y hemos caído yo creo en la indignidad esa es la palabra que usted usó Chile ha perdido su dignidad al perder su cultura ha perdido su dignidad por eso el discurso político es absolutamente vacío ahora la gente sufre de tener que vivir esta forma de vida creada por la civilización industrial ahora puede que ellos no lo hagan consciente pero hay como un malestar crónico de vivir de esa manera que es no vivir en el fondo entonces no saben hasta qué punto su malestar va como decir se dirige contra los que representan el poder en Chile hay una rebelión una rebelión que puede discernir sus causas pero el mar de fondo la causa más fundamental creo yo la mayoría de los chilenos menos no la hacen consciente que es que ya no pueden ir más con estas formas de vida que es no vivir no pueden ir más con eso esa es la causa más profunda cuando reclaman contra sus autoridades es porque las autoridades tienen armado el sistema y el sistema hay que defenderlo porque tiene que seguir adelante esta civilización industrial tiene que seguir adelante con sus con sus emprendimientos el país tiene que progresar y se ha producido esta dicotomía ¿no es esto? el país no es la nación el país es un constructo tecnológico financiero y político ese ese constructo lo controla un grupito muy chico de gente o sea cuando se habla del progreso del país no se habla necesariamente del progreso de la gente sino del constructo entonces eso no es cultura eso no estamos viviendo una cultura aunque se diga la cultura imperante no es cultura no es cultura la cultura ya fue entonces nuestro deber es traer los valores que se perdieron yo creo que la influencia violeta en eso fue fundamental no vayan a buscar esos valores en Sócrates estaban aquí esos valores estaban aquí en cada refrán sapiencial chileno estaba esa sabiduría y si alguien ha podido recopilar de la boca del pueblo es porque para ellos era importante conservar esa memoria cultural pero eso se fue ahora si me puedes preguntar y que se puede hacer yo digo incorporar el legado de nuestra cultura a la educación superior a un nivel de paridad con cualquiera otra disciplina científica de las ciencias humanas a cualquiera en el mismo nivel por eso ahí nos propusimos con Fidel Sepúlveda de feliz memoria crear los clásicos de la cultura chilena él sacó el canto a lo poeta yo saqué el el refranero y los cuentos él también hizo otro volumen eso es lo que alcanzamos a hacer y eso ha sido fundamental para el alumnado yo lo he podido comprobar que los cursos que Fidel y yo hemos hecho sobre la cultura tradicional chilena son los de más alta inscripción que jamás hemos tenido hay una hay algo de lo que muchas cosas de lo que dice Gastón pero evidentemente no lo podemos no nos podemos olvidar lo profundamente desconectada la clase política quienes administran han administrado Chile desconectado de la realidad desconectado de la desconectado de la sensibilidad tiene que ver con lo que tú decías evidentemente de la educación y sobre todo el menosprecio que ha habido de lo popular de la cultura popular de ahí desde Bileta en adelante me imagino todos los otros que has puesto en valor y los que se sigan puestos en valor porque hay un profundo clasismo tiene que ver con hoy día si uno observa el cine latinoamericano que se hace hoy día que los jóvenes hoy día están haciendo hoy día los jóvenes están hablando de sus propias problemáticas están tratando de convivir y sobrevivir en sus propios territorios en las favelas en los suburbios tratan de sobrevivir buscando ese yo buscando ese propia voz interior y venciendo justamente estereotipos de género estereotipos de discriminatorios y están tratando de sobrevivir finalmente en estas sociedades que son tan tan castigadas por la economía entonces hace mucho sentido esto porque nos lleva a una palabra atroz que se llama clasismo y que el clasismo ha estado presente en nuestro país en esta sociedad que se ha construido como tú la describes entonces uno lo puede conectar también a lo que se está haciendo hoy día y parece que también desde el cine los jóvenes latinoamericanos de Brasil México Perú Bolivia Chile Argentina por si están algunos que están participando en este festival quieren cambiar ese presente ¿cómo ves este futuro? ¿cómo ves estos cambios Gastón? estas transformaciones que vienen de lo que viene ¿cómo ves hacia lo que quiero decir hacia adelante como que fuera tan cartesiano tan lineal pero si podemos hablar de ¿cómo es tu relación con lo que viene? si mira yo pienso que esta civilización industrial va a terminar no muy bien va a terminar mal va a aumentar la violencia va a crear situaciones casi insoportables porque sigue adelante sigue razonando en la misma lógica de los negocios que sirve de base para esa civilización pero por otro lado esto va generando en una experiencia dialéctica va generando en el otro polo de los que no quieren esto de los que quieren saber quiénes fuimos quiénes son dónde están las personas qué es lo que es el ser humano cuál es su destino cuál es el sentido de la vida ese polo se está fortaleciendo y en todos los países del mundo hay grupos de personas que cultivan esa yo diría esa cosmovisión que corresponde a un nuevo paradigma cultural está centrado en el hombre y no en el constructo ahora esa gente no hace historia lo que hace historia es lo que está dentro de la lógica del sistema eso hace historia pero esta gente que está en todas partes está en Tokio está en el norte de África está en Inglaterra en Nueva Zelanda en todas partes en todas partes hay gente que ha despertado y se están asociando forman comunidades o sencillamente intervienen en la educación no salen a la calle a gritar no creen que es necesario pasar por la etapa de la protesta o destruir cosas para demostrar su furor contra eso si creo que asumen como personal los valores que quisieran que imperaran la sociedad que son los valores en el fondo originario de la cultura occidental esa gente es cada vez más numerosa se hizo un censo se gastó mucha plata en averiguar más o menos dónde están los grupos de qué dotación son y se llegó a la conclusión de que era más o menos el 15% de la humanidad entonces la doctora Lola Hoffman tenía la teoría de lo que ella llamaba la cifra crítica en cierto momento este despertar va aumentando y alcanza lo que ella llamaba la cifra crítica y de ahí en adelante viene un efecto multiplicador más rápido mucho más rápido los comparábamos con las las comunidades que fundó el apóstol Pablo en Grecia en tiempo del imperio romano gente que lo compartía todo que se amaban entre ellos de que no pensaba en términos de dinero en términos de dominio sino de servicio ahora esos grupos eran muy pequeños al principio eran muy pocos se diría que estaban casi todos en Grecia nadie habría dado un peso por ellos ¿cómo te explicas tú de que de esos grupos salió un nuevo paradigma cultural y los mismos emperadores romanos que los perseguían que los mandaban a la fiera tuvieron que reconocer de que ya esto no lo podía atajar nadie y se transformó en un imperio muy distinto incluso eso no como decir no no impidió que los bárbaros siguieran atacando y destruyeran a esa civilización pero los bárbaros también entraron en el nuevo paradigma aceptaron las enseñanzas de este humilde carpintero judío aceptaron esa es la verdad un nuevo conjunto de verdades fundamentales sobre las cuales concebir un mundo distinto al que fue el del imperio humano que era la pura ley del más fuerte y la vida humana no valía nada un imperio esclavista entonces ese ejemplo es el que yo diría que se está remitiendo en la historia ahora esta gente que quiere compartir que quiere encontrarse que quiere conocerse que quiere poner el cencho en los valores humanos esa gente tiene un destino eso es lo importante aunque sea débil como en las comunidades fundadas por Pablo tenían un destino el imperio no tenía ningún destino tenía todo el poder pero no tenía ningún destino y se derrumbó y los bárbaros fueron los que se encargaron aquí donde están los bárbaros en todas partes en todas partes y tal vez sean más destructivos que los visigodos no importa que se derrumbe todo esto pero esta gente es la mejor preparada para subsistir eso eso es lo que quiero decir esa gente que no quiere lucrar que no quiere tener metas precisas que no quiere publicitarse quiere encontrarse que quieren seguir siendo humanos esa gente es la que tiene un destino hoy día maravilloso que estamos pensando a mil con todo lo que está lo que nos estás comentando y uno podría también caer en la reflexión o continuar esa reflexión diciendo que no hay que ser ansioso porque estos cambios no son rápidos si bien se ha acelerado quizás los estallidos el despertar pero me imagino que esta transformación aunque no lo queramos pero va a ser más lenta quizás porque ahora viene quizás la parte más dura ¿cierto? el reescribir todo no sé si concuerdas con esa idea de que va a ser lento este proceso Ricardo tú nombraste muchas veces la relación con Gastón en el aula imagino que fuiste testigo de muchas de estas reflexiones de este tamaño de reflexiones en el aula y ahora tienes una película que contiene estas reflexiones y te vas a enfrentar ahora al público aunque sea de modalidad virtual cuando podamos ojalá pronto ir a cineforos ¿cierto? pero ¿cómo ha sido esta nueva relación ahora con Gastón dentro de no quiero decir dentro pero está dentro de un dispositivo documental y significa que Gastón ahora puede ser conocido por otras generaciones que a lo mejor en su tiempo no lo leyeron o no tuvieron la suerte de asistir a una clase sino que ahora lo podemos ver o escuchar como lo estamos haciendo ahora que este es un momento además precioso bueno imagínate lo que acabamos de escuchar toda esta conversación que ha tenido Gastón es la sensación que teníamos nosotros eso es escuchar al sabio de la tribu escuchar esta reflexión esta forma de entender el mundo de entender de analizar de tomar distancia de comparar de hacerte ver cosas que no están conectadas que él las conecta tú puedes aceptarla o no aceptarla él te la deja ahí para que tú tomes la decisión pero te muestra la conexión te muestra la relación o sea cuando habla del sabio popular esa esa maravillosa clase que era de sabiduría popular donde analizábamos los refranes analizábamos lo que lo que había detrás de una frase tan simple Gastón a lo mejor me equivoco pero frases como nadie sabe lo que puede donde puede llegar o nadie sabe lo que realmente es que parece una frase muy simple él la desglosaba y iba determinando qué visión filosófica había detrás de esas frases maravillosas el canario canta para saber quién es algo así Gastón ¿no? ¿cómo es ese refrán? sí el canario canta para saber quién es tal como tú lo has dicho es maravilloso o sea imagínate y él hacía un análisis sobre eso entonces claro eso era lo que a mí me llamó la atención y lo que me motivó durante estos 10 años volver a como asistir a clases pero en los lugares en los viajes en donde íbamos a donde su amigo a donde su amigo Sandoval que lo quiso asaltar o cuando fuimos a su casa o cuando regalamos por ejemplo cuando apareció lo de la donación de las piezas y había detrás de él dijo yo no puedo quedarme con estas piezas me han regalado estas piezas me las han donado a mí yo las quise tener en la casa pero me di cuenta hasta que no podía que no tenía sentido que tenía que donarlas y dije aquí tengo otras líneas de seguimiento y lo seguía hasta que inauguró el 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 museo ¿no? o cuando hace una cosa maravillosa Gantón llenaste el campo oriente de aymaras y mapuches todos cantando en una especie de guillotú fantástico cuando hiciste la recitación de los los versos de Neruba ¿no? y esas cosas pasaron y sigue y en el fondo hacer una reflexión acerca de lo que acabamos de escuchar ahora enfrentarme al público es maravilloso eso tiene un poco del oficio del cine de que tú te entregas y te muestras así el punto de vista y lo que yo siempre pensé que esta película en una película en una película de experimentación documental lo que se llama hoy día el documental de autor es un video epic es un video epic que se concentra en un personaje que tiene una admiración como decía un profesor mío en la escuela de cine en Cuba si tú decides hacer una película pero esa película le importa a alguien entonces tiene sentido hacerla entonces yo hago un poco eso ahora le ha ido súper bien en el primer fin de semana es un documental no es una ficción han entrado más de 300 personas entonces yo espero que esto siga creciendo lo que me interesa es que mucha gente lo vea en el fondo yo creo que la oportunidad del festival nos abre esa posibilidad de que el discurso del sabio se haga se haga masivo y lo que tú dices llegue un poco a otras generaciones que no tuvieron la oportunidad maravillosa que tuvimos nosotros de tener clases con él en este en este presente hay hay cosas que han cambiado que creemos que son muy valorables que hay por ejemplo considerar que los pueblos originarios hay una distinción entre los territorios no podemos hablar de que Chile es un territorio uno solo sino que hay varios territorios y muy diversos y además hay pueblos originarios esa idea de que los pueblos originarios fueron sacados de la historia nosotros nos referíamos cuando yo estudié en el colegio de Gastón en los 80 y en los 90 se decía la calufe se decía araucano era todo españolizado no había yo no aprendí ningún término de originario y hoy día creo que eso se está poniendo en valor se ha devuelto se exige ahora que desde paridad desde igualdad de derechos yo creo que estamos esperanzados con algo positivo que viene pero escuchándote sabemos que es un proceso un cambio paradigma pero es lento y dijiste una palabra clave que lo hemos conversado desde otro lado muy distinto pero hoy día cobra un valor gigante que es la palabra memoria que no se trata de nostalgia no se trata del pasado porque si estamos teniendo estas conversaciones sobre estos temas porque hay algo que no está hay muchas cosas que no están resueltas o están olvidadas entonces hay algo importantísimo que es la memoria y que además escucharte a ti siendo testigo del siglo XX y de alguna parte alucinante del siglo XXI nos llena de admiración escuchándote que es esta posibilidad lúcida de no olvidar quienes somos así que por todo el respeto también a Gastón al tiempo les quiero agradecer quisiéramos que este instante hubiese sido en un teatro con esta conversación presencial con público pero tenemos la suerte de poder tenerla en estos tiempos complejos donde en este tiempo Gastón me imagino que también había un proceso interno muchas personas que han estado en esta ansiedad en este tiempo acelerado que tú decías de tener cosas y hemos estado con nuestras familias muchas y muchos hemos ayudado y hemos activado economías locales el barrio de alguna manera y en este año se ha sentido que hemos percibido esa necesidad de encuentro así que espero que cuando podamos salir a las calles o abrazarnos o estén en salas de cine o teatro podamos retomar esta primera idea que nos regalaste es esto de valorar el encuentro humano así que por todo eso don Gastón Zublet muchas gracias muy agradecido con usted y su palabra gracias por la oportunidad que me da de expresar lo que sale de mi corazón y Ricardo gracias por por hacer este trabajo que que va a quedar que sin duda muchos y muchas y muchas van a poder conocer y leer estudiar y tomar estas ideas que como tú decías y como don Gastón decías son invitaciones aquí no hay imposiciones pero son invitaciones profundas seductoras y al mismo tiempo muy contemporáneas muy pertinentes a lo que estamos viviendo así que yo creo que no saben las ganas que tenemos de abrazar a Gastón y darle las gracias por todas estas palabras así que a la distancia en su querido Limache nosotros en Valparaíso y tú Ricardo en Santiago en Santiago sí en Ñuñoa en Ñuñoa les damos este abrazo le agradecemos a Gabriela que también es parte clave de este de esta conversación y a todo el equipo de Ficviña y a nuestro público que pudo disfrutar de esta maravillosa conversación Ricardo a mí me gustaría desearle a la gente que tengan una muy bonita proyección y que disfruten de la película que la hicimos con mucho cariño con Gastón y que disfruten de la película que se hagan a la película de la película que se hagan y que disfruten de la película en el equipo y la película de la película Gracias.